Luego del éxito de La Voz Kids, que arrasó en rating todas las noches por el canal Caracol, como el programa número uno y favorito de la audiencia, llega La Voz Senior por primera vez a Colombia. Si los niños nos cautivaron por su ternura y talento, ahora imagínense los adultos mayores de 60 años. Me transmite ternura, me encanta, que él pueda tener ese sueño. Tienen los talentos más grandes. Y el que los hayan tenido en cuenta, me encantó porque normalmente en el día a día no se les brinda oportunidades por el contrario, los cierran puertas y eso da rabia y tristeza porque todavía tienen vitalidad, son divinos, son personas que merecen también apoyo y que el programa cumpla con ese eslogan de que los sueños no tienen edad, me encanta. Amo La Voz. Estoy listo para recibir a la generación con sorprendentes historias por favor. Todas las noches a partir de las 8 podremos verlos y apoyarlos. Andrés Opea, Natalia Jiménez y Jesús Navarro repiten como jurados, al igual que Laura Tobón y Laura Acuña como presentadoras. Un equipo que enamoró al público colombiano. Llegó su momento. Colombia quiere escuchar. La cantantora Natalia Jiménez es una artista creativa, su potente voz y versatilidad musical la han convertido en una de las figuras femeninas de más envergadura de la canción en español. Natalia es una artista internacional reconocida, ganadora del Grammy y el Latin Grammy, cuyas influencias incluyen una mezcla de rock, pop, jazz y heavy metal. Pero no me arrastra nunca más. A lo largo de su carrera como voz líder de la quinta estación y como artista solista, Natalia ha vendido más de 4 millones de álbumes en todo el mundo y ha grabado duetos con las principales estrellas de la música latina, incluyendo a Mark Antony, Daddy Yankee, Ricky Martin, entre otros. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, a la espera mañana. Recuerda, amándote. Jesús Navarro Rosas comenzó a cantar en coros e iglesias desde los 6 años y a sus 15 formó un rey con Vivi Marín y Julio Ramírez, con quienes ha cosechado innumerables éxitos y se han convertido en el grupo mexicano más escuchado en Spotify a nivel mundial. Desde su primera producción discográfica, Rake ha conseguido recibir nominaciones y galardones en las diferentes ceremonias de premiación de la industria. Me dice llorando que todo acabó y es que me niego a perderle. Además, sus múltiples éxitos han conquistado las posiciones más altas de varios listados de venta radio y popularidad en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa y hasta en los lugares remotos como Asia y Australia. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. La historia musical de Andrés Cepeda inició en 1989 en el grupo de rock Poligamia. En 1999 se creó su carrera como solista y desde entonces sus éxitos no han parado. Sus giras de conciertos han llegado a diferentes partes del mundo en donde su música es aclamada. Además, en 2016 publica su primer libro con Editorial Planeta, Mil Canciones que Cantape, Historias de Amor, donde relata anécdotas, revelaciones y cómo llegaron a su reportorio los temas más románticos que sus fans han convertido en clásicos como Tengo Ganas o Día Tras Día. Laura Tobón desde sus 15 años comenzó su carrera como modelo participando en las diferentes pasarelas del país. Laura ha presentado la voz Colombia y la voz Kids. Es modelo, presentadora y abogada, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sin embargo, nunca la ejerció, pues se encaminó al mundo del modelaje y los medios de comunicación en donde es ampliamente conocida. Pero además, ustedes cuéntenme, ¿qué es lo que esperan de esta nueva versión? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que les encanta encontrar en un reality? ¿Ustedes por qué se reúnen todas las noches en familia para estar pendientes de este programa? Todo, todo, todo lo que me quieran compartir los voy a estar leyendo aquí en los comentarios. Además, si quieren conocer algo puntualmente nomás, escriban para seguirles creando contenidos. Ya hay una lista de reproducción en la que les he estado compartiendo información de este reality, de recopilaciones con los talentos, como María Liz, que es la ganadora de la voz Kids Colombia, como Josué, que también es una voz que nos dejó impresionados. Todo, todo, todo eso lo van a encontrar en la lista de reproducción que hice de la voz. Así que, bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Maritza Ariza y por acá siempre bienvenidos. Si es la primera vez por acá chismoseando, no dudes suscribirte, activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba nuevos videos. Los quiero. Nos vemos en un próximo. Lanzamiento este lunes, 8 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV ¿Qué? ¿Cómo se llama Maritza Ariza? ¡Suscríbete a miación!